¿Sabes qué? Esto no es lo que era. Este planeta era grande. Con ríos caudalosos y animales alegres. Pero los hombres nos lo cargamos. Malgastamos sus recursos y no le dimos importancia a la contaminación. Nosotros lo destrozamos. Malgastamos sus recursos y no le dimos importancia a la contaminación. Malgastamos sus recursos y no le dimos importancia a la contaminación.